¿Qué tal amigos y hermanos en Cristo Jesús? Te saluda Nubia Rodríguez, muchísimas gracias como siempre por estar aquí, por seguir estos evangelios diarios y por ser parte de ellos. Hoy lunes 3 de febrero comenzamos semana, comenzamos mes ya 3 de febrero, aproveche la vida, aproveche cada día porque de verdad que esto se va volando, ya cuando menos pensamos ya se nos va a ir otra vez el año, ¿no? Entonces disfrutemos y lo invito por favor que nos vayamos al evangelio de San Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20, por cuestiones de tiempo lo voy a sintetizar. Y dice, un hombre vino al encuentro de Jesús saliendo entre los sepulcros pues estaba poseído por un espíritu malo, nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas pues las hacía a pedazos, día y noche andaba por los cerros entre los sepulcros gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies, entre gritos le decía, no te metas conmigo Jesús, hijo de Dios altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho al espíritu malo sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? contestó, me llamo multitud porque somos muchos y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara. Ahí había una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro y los espíritus le rogaron, envíanos a esos cerdos. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante la piara se arrojó al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Palabra del Señor. Sabemos que Jesús no dialogaba mucho con el demonio, sabemos que el demonio está condenado o las almas condenadas, ya no hay nada que hacer por ellas. Si Jesús supiera que hubiera probabilidades quizás trataría de dialogar con ellos, trataría de salvarlos, pero ya no hay nada que hacer. Pero aquí llama la atención que el hombre, que Jesús entra en contacto con el demonio y él le dice su nombre. Somos multitud, somos muchos y además le ruega, lánzanos por favor a esa piara de cerdos y vemos una misericordia extraordinaria del Señor que aunque sabe que ya no puede hacer nada por el demonio porque está condenado, aún así tiene misericordia de él. El rey de misericordia, el rey del universo que cree que su máxima virtud precisamente va a ser eso, va a ser su amor misericordioso, aún tiene compasión del demonio y lo lanza como le pide a esos cerdos que después terminan ahogados en el lago. Entonces, de verdad que el Señor Jesús es maravilloso, nuestro Señor, imagínate si al enemigo que sabe que está condenado tiene misericordia inmensa, imagínate que no hará por nosotros que somos sus hijos predilectos. Si te gustó el evangelio, compártelo, nos vemos en el próximo y muchísimas gracias.